Bueno Mario, es un gusto charlar con vos, con el tema de UATRI, bueno, la gente rural que siempre anda atrás de los empleados rurales y la gente que trabaja en el campo. ¿Ha habido algunas impresiones en la zona, en nuestro departamento uruguay en estos días? Sí, así es Silvio, buenos días, buenos días a la gente de Catebeca. Hemos estado la semana pasada haciendo relevamiento, hacía un tiempo que no se hacían estos operativos de una semana con varios inspectores del Ministerio de Trabajo de la provincia, que aprovecho de agradecerle al Secretario de Trabajo, Oscar Bala, y a Héctor Acosta, que es el delegado nuestro de la departamental, porque hemos hecho un planograma. Esto se va a seguir haciendo, Silvio, o sea, todos los meses vamos a estar un mes, una semana en el mes, haciendo operativo. Este pasado hicimos 40 relevamientos, o sea, una importante visita a distintos establecimientos, desde Rocamora, la zona más alejada del departamento, hasta la zona de Colonia Elía, ¿no? Y pasando todo en el medio. Así que bueno, como siempre, uno encuentra muchos compañeros que están bien, eso hay que decirlo, y parece mentira, Silvio, o sea, que fuimos a la estancia La Armonía, que es la última, que está desde el Camino 208 al final, topa con el Guareguay, y hay tres trabajadores, y estaban en las excelentes condiciones, porque en blanco y con sobresueldo en blanco. O sea, uno a veces piensa que en el monte, allá escondido, está lo peor, y por ahí lo tenemos a la vuelta de la casa, ¿no? Este, y en esto quiero aprovechar a vos para llegar a los productores, este, porque el Aguatro o el Ministerio cuando sale, no salimos en casa de bruja, uno también sale a informar. Claro. Este, que las cosas hay que hacerlas como corresponde, bajo la ley, no hay otra. Y lo que hemos encontrado, Silvio, que hacía muchos años, y porque nosotros lo combatimos, eso hace 7, 8 años, han aparecido las cooperativas de trabajos trucha. Hay algunas llamadas La Colina, este, La Mechita, son cooperativas que tienen domicilio legal en Mendoza, en San Juan, en San Luis, ya te estoy diciendo más o menos que es toda una truchada, que hay ciertos estudios contables de la zona, este, que los venden. Entonces, le ofrecen a los productores este servicio, y le hacen creer que el trabajador está en perfectas condiciones. Ese sistema es así, Silvio. El trabajador lo inscriben como monotributista y lo asocian a esa cooperativa. Es toda una fantochada eso, porque eso es realmente fraude laboral. Le pagan el monotributo, pero el ser trabajador no tiene nada. ¿No tiene cobertura, no tiene nada? No, no tiene RT, no tiene obra social, no tiene seguro, y tiene una jubilación de autónomo, porque es monotributista. Yo le decía a un compañero que encontramos ahí pasando a Sabio El Vaso, con 56 años, le digo, vos no te vas a poder jubilar el año que viene. Y me dice, ¿por qué? Y no, porque vos no estás en el régimen rural, si vos acá figuras como monotributista. No, si yo soy trabajador. No, vos sos monotributista. A vos te hacen creer que sos patrón, pero vos sos el mencho. Entonces, eso, con el Ministerio de Trabajo somos muy rigurosos. Y sobre todo en la gestión de bala, es muy riguroso con eso, castigan, las multas no son las que eran antes, han cambiado los montos. Yo le decía a un productor que estaba mal asesorado, no era que tenía malas intenciones. Él me dijo, a mí me ofrecieron esto, yo pensé que mi trabajador estaba bien. Entonces, cuando yo le empecé a explicar con los inspectores, me dijo, no, me están jodiendo. Le digo, y lo van a joder más, porque cuando le venga una multa de más de 50 mil pesos, lo quiero ver. Dice, ¿cómo? Es fraude laboral, esto es peor que si lo tuvieran negro al trabajador. Entonces, aprovecho este medio para decirle a los mismos productores que se asesoren bien. Que pueden hasta venir al gremio a asesorarse, si nosotros estamos para eso. Nosotros no perseguimos patrones. Por supuesto, defendemos trabajadores, pero uno tiene que asesorar. Y a los muchachos trabajadores también le decimos que pasen por el gremio, que se asesoren. Porque hubo otra de las cosas que dictamos en estos relevamientos, es que salvo algunas excepciones, y por supuesto, los trabajadores que pertenecen a las empresas de figurífico, son las que están cobrando el 20% de presentismo, el 10% por escolaridad primaria, el 20% por secundaria, el 15% de hora nocturna, y los dos aumentos que tuvo la actividad avícola, un 25% a partir de abril y un 25% más a partir de julio. Después, están todos por debajo. Hoy un trabajador avícola de bolsillo, ya ha hecho todos los descuentos, no puede ganar menos de 9.700 pesos. Ese es el inicial. Así que bueno, llegará todo, decirle que se asesoren, que vamos a seguir trabajando, Silvio, en el mes de septiembre, vamos a andar una semana, y vamos a ser más crudos, ya la semana que viene, el miércoles voy a estar con el secretario Bala, vamos a coordinar los nuevos operativos y lo vamos a hacer en conjunto, con AFI y con Renta. Por eso que te decía, hemos detectado mucho, monotributista y cooperativa. Y algunos lugares que son pillos, como decimos en el campo, que vos llegáis y decís, yo no tengo trabajador. Y vos sabés que está el trabajador. Entonces, al ir con la AFI, uno tiene otro poder. ¿No es cierto? Y bueno, parece que somos hijos del rigor. Que si los pegan un chilo, andamos mejor. Así que bueno, sí que el que está en malas condiciones, que acomode, no hay otra manera. O sea, el trabajador tiene que estar en blanco, bajo la ley de contrato de trabajo. Que las cargas sociales son caras, y sí son caras, eso lo sabemos todos. Pero si una actividad no te da los números, bueno, no hay que tener un empleado. Que ponga el lomo al patrón, porque no hay otra manera. Uno reconoce, nosotros del gremio, porque los cuestionan eso. Y si las cargas, sí sabemos, el 63%. Hay muchos que por ahí patrones dicen que no pueden pagar los empleados. Claro. No, no, son caras, Silvio. Las cargas sociales, un 63% tiene el trabajador rural, porque es una cuota más cara, porque junto con la construcción, las dos actividades de alto riesgo. De ese 63% lo paga el 22% el trabajador y el resto el patrón, no es que todo el patrón. Pero es una elevada, vos calculas un sueldo de 10.000 pesos, estás hablando de 6.300 pesos de cargas sociales. Por supuesto que es elevado, pero bueno... El 63% de impuestos se paga para inscribirlo. Es elevadísimo, o sea, ahí está jubilación, ART, mutual, o sea, está todo. Pero es una carga elevada, eso lo sabemos, todos lo sabemos. Pero bueno, es imposible hoy por hoy cambiar las leyes. El gobierno nacional en eso tendría que hacer un recomodamiento, porque por un lado estamos exigiendo que se blanquee, pero por el otro lado estamos castigando a la producción. Yo cuando escucho hablar de inversiones, de que hay que activar la producción, digo, pero primero tendríamos que acomodar las cargas sociales. Ya, porque el costo para el patrón casi llega, si vos ponés un empleado, casi llega dos. Claro, ¿qué te parece? Pero bueno, hoy está eso y hay que cumplirlo. O sea, esa es la verdad.